¡Hola! Que también tiene mucho que ver Que China está empezando a influir En América Latina Amigos, chequen el siguiente video Aunque la mayoría de los mexicanos No logran entender O lo ignoran Las élites occidentales Saben y reconocen Que el neoliberalismo Está en crisis y está muriendo A nivel mundial rápidamente Dando paso a nuevos Proteccionismos y nacionalismos Político-económicos Este proceso pasa Mientras Estados Unidos De Donald Trump Es cada vez más nacionalista Y menos globalista Se enfrentan a un inminente declive Como potencia hegemónica Mientras que China La potencia en ascenso Ya trabaja con naciones de Europa Asia y África E incluso América En el megaproyecto De infraestructura Comercio e intercambio cultural Llamado el cinturón Y la ruta Mejor conocido Como la nueva ruta De la seda Un ambicioso proyecto Que se propone Marcar el rumbo De la agenda internacional Durante el siglo XXI En uno de los proyectos En los que está Xi Jinping Interesado Es el Tren Maya De AMLO El cual aportará A México El 10% Del Producto Interno Bruto Nacional Pero en uno Donde están Muchísimo más Interesados Los asiáticos Es en el Istmo de Tehuantepec Ya que eso Trazaría Una ruta Más corta Para ellos En cuanto a la exportación De bienes Que hacen Hacia el mundo Siendo este mismo Parte de la nueva Ruta de la seda Donald Trump Está nervioso Sabe que una relación Más cercana De México Y China No sería benéfica Para ellos Ya que les estaría Ganando terreno En América Latina Su hegemonía Se está viendo Amenazada A nivel mundial Es por eso Que vemos A un Donald Trump Más amigable Con México Y con Andrés Manuel López Obrador En los últimos días La guerra comercial Iniciada por el presidente Donald Trump Contra literalmente Todo el mundo Incluidos México y China Ha hecho Que el mundo Empiece a cambiar Los acuerdos Comerciales Entre países Están llevando A nuevos intereses Un ejemplo De esto Es China Quienes En el pasado mes De marzo Del 2018 Lanzaron el Petroyuan Desafiando así Al petrodólar Ya han negociado Con países Como Rusia El uso De esta divisa La cual está Respaldada en oro Para la venta De petróleo No como el dólar Que en realidad No está respaldado En nada Bueno Si En armamento bélico Y guerra A países Que no aceptan Su hegemonía China es la segunda Potencia mundial Solamente Estados Unidos La supera Este último Se siente amenazado Al ver como es que China Le está ganando terreno El presidente eterno De China Xi Jinping Tiene ya desde el 2013 En su visita a México Que declaró Que le interesa Invertir en este país Lo cual Por supuesto No es del agrado Para nada De nuestros vecinos Del norte Todo esto Vuelve a tomar fuerza Con la visita Del embajador Chino Kyu Xiaoki Quien se reunió Con Andrés Manuel López Obrador Virtual presidente Electo de México En sus oficinas De transición No cabe duda Que Andrés Manuel López Obrador Tiene visión De mundo La vía férrea Que pretende construir En el Istmo De Tehuantepec Detonará La economía En esa zona Pobre del país La cual Ha sido azotada Por terremotos Y huracanes Y ha sido devastada China le tiene el ojo A México Y Andrés Manuel Lo sabe Vamos a analizar Estas notas Y otra Que salió El día de hoy Del doctor Alfredo Calife Que confirma Que Rusia Y China Tienen gran poder Armamentístico Para contrarrestar A los Estados Unidos De ser necesario Esto es otra Clara evidencia De que China Está muy pronto Ser la descomunía A nivel Mundial Esto es Quesadilla de verdades Comenzamos Utilizan los medios De comunicación Como notas Excepciones Para tratar De imponer Al próximo Presidente De México Vamos nosotros A actuar De forma Respetosa Y la transición Va a ser Ordenada Si te Hola Que tal Amigos De que se De verdades Bienvenidos A este video Tenemos La nota De que China Quiere invertir En el Istmo De Tehuantepec Y también Tenemos Que Estados Unidos Pues Está siendo Últimamente Donald Trump Muy pero muy Amigable Con Andrés Manuel López Obrador Síguenos En todas las redes sociales Que aparecen en pantalla Muchísimas gracias A todos los que Apoyan al canal Se los agradezco Demasiado Tenemos la nota Mis queridos amigos Ni más ni menos Que vamos a explicar Primero Lo del Istmo De Tehuantepec Es una Vía férrea Que va a ir Desde El puerto De Salina Cruz De Salina Cruz Oaxaca Y va a terminar En Coatzacoalcos Veracruz Acá amigos Aquí va a empezar Y acá está Coatzacoalcos Y vemos esta nota Inminente Un gran acuerdo Comercial Con México Trump Las posibilidades De un acuerdo Rápido Parecían haber Disminuido El viernes Divido Que surgieron Desacuerdos Sobre energía Y persistía El conflicto En torno Al contenido Regional En autos Y ese es el Tweet Que mandó Donald Trump Y dice que la relación Con México Se está haciendo Mejor Conforme Pasan las horas Y hay muchas Personas buenas Dentro de los Gabinetes De los Dos presidentes El electo Y el presidente Constitucional Y que un Buen trato Va a llegar Rápido Eso quiere decir Que habrá Aceptado Que Andrés Manuel Le haya Dicho El que No quiere Que se toque El tema Energético En el tratado De libre Comercio Al parecer Pero Pero tenemos La otra Nota China Quiere Invertir En México Dijo Embajador A AMLO Hay otra Nota Animal Político Dice China Quiere Aumentar El comercio Invertir Más En México Dice Quebrar Sobre Encuentro Entre AMLO Y Q Xiaoki Quien es El embajador De China Corredor Del Istmo Ruta Comercial Que Andrés Manuel Quiere trazar De la mano De China AMLO Quiere revitalizar Un corredor Ferroviario Lo cual Ya sabemos A través Del Istmo Para que Todos los Buques De carga Que lleguen De China Desde Changai Taiwán Incluso De Corea Del Sur Lleguen A Salina Cruz En Oaxaca Y cruce Todos los Contenedores De carga Vía Tren Lleguen A El puerto Cuatsa Cualcos Veracruz Y de ahí Se entregue Todos los Productos Y materiales A lo que es La costa este De Estados Unidos Dice que El cual Podría funcionar Como un Mini Canal De Panamá Y que Podría Costar 7000 Millones De dólares Tan solo En el primer Año Hay una Cosa Con el Canal De Panamá Los barcos Tardan en Cruzar 7 días Pero Con este En el Istmo De Tehuantepec De 7 A 12 Horas 15 Horas Ya va a estar Pasando La mercancía Hacia el Otro Lado Del Océano Ese es otro De los De lo que sería Una ventaja Para Lo que es México Y China Sobre todo Que quiere trazar Su nueva Ruta De la seda China está invirtiendo En corredores Comerciales Que abarcan 65 países Bajo su Iniciativa Un citurón Una ruta Además de estar Aumentando Las inversiones En América Latina Más allá De su enfoque Tradicional En las materias Primas Y esto fue Lo que dijo Esquivel Acerca de El corredor Del Istmo De Tehuantepec Es el tipo De proyecto En el que China seguramente Querrá invertir Porque son proyectos De infraestructura A largo plazo Con rendimientos Claramente positivos Es lo que dijo Esquivel El subsecretario De Hacienda El que va a ser Subsecretario De Hacienda Con Andrés Manuel López Obrador Va a estar apoyando A Carlos Urzúa Se prevé Que el proyecto Cueste 7 mil millones De dólares Tan solo En el primer año Y requerirá Una combinación De fondos Públicos Y privados Y lo que dijo Esquivel No es ni más ni menos Que ninguna mentira Es algo Que se sabe De 2014 A 2016 México captó Más de 40 acuerdos De inversión Chinos Valorados En más de 4 mil Millones De dólares Según un estudio De Atlantic Council Pues el grupo De estudio Dijo que era Una cantidad Extraordinaria Considerando Que no había obtenido Más de 5 acuerdos En el año Anterior Y ahora que China Se está haciendo Muy poderoso Cada vez más poderoso Ahora El doctor Alfredo Jalife Ni más ni menos Que escribió Una columna Que detalla Cómo es que Rusia Y China Tienen ya preparado El armamento Para contrarrestar A Estados Unidos En caso De que exista Una guerra Un grave riesgo Del encajonamiento Doméstico De Trump A quien se le ha venido Encima un tsunami Judicial Es su apertura De frentes foráneos De Siria Hasta Norcorea Para compensar Su vulnerabilidad Interna Como solía Aconsejar Nicolás de Maquiavelo El príncipe Por lo que es probable Que Rusia Y China Estén militarmente Más alertas Que nunca En los asimétricos Multimedia De occidente Ocultan Los próximos Ejercicios Militares Conjuntos De Rusia Y China Los mayores Juegos de guerra Desde la guerra fría Que incluyen Tropas chinas Por primera vez Lo cual Constituye Un superlativo Giro Geopolítico Para enfrentar Las amenazas Del pentágono En su revisión De la postura Nuclear Y Trump En su estrategia De seguridad Nacional Quienes los definen Como enemigos Y en esta nota Que dice que Rusia Se prepara Para los juegos De guerra Más duraderos Desde la guerra fría Es lo que detalla Acá en esta columna Alfredo Jalife Y bien amigos Coméntame Si tú ya conocías Sobre este tema Y si crees Que China Impone su hegemonía A nivel mundial ¿Serán mejor Que Estados Unidos Tratarán mejor A los países Latinoamericanos O que crees Que va a pasar Con la economía A nivel mundial Por lo pronto Tenemos que Andrés Manuel López Obrador Está dispuesto A negociar Con los chinos Para que le ayuden A construir Y terminar Todas las mega Infraestructuras Que se propone Yo soy José Luis Y reporté Para que salga de verdades Nos vemos En un próximo video Chau chau